Cuba cierra el año en números rojos. El régimen castrista dice que entra en recesión, lo que se traduce en un amargo regalo para el pueblo cubano. Luis Guardia resume los principales hechos que han marcado estos 365 días en la isla comunista. Cuba finaliza el 2016 y la incertidumbre es una constante. Ya en enero y la Casa Blanca cambia de inquilino y con este cambio pudieran dejar de existir las órdenes ejecutivas promovidas por Obama. Tras 24 meses de iniciado el llamado proceso de normalización, Washington ha apostado mucho y La Habana ha concedido poco. Cada domingo las damas de blanco son reprimidas y quienes intentan protestar pacíficamente en busca de libertad, encarcelados. El régimen comunista cubano ha sacado provecho del deshielo con su vecino del norte. Decenas de delegaciones han visitado la isla, pero la inversión no llega y La Habana necesita al menos 2.500 millones de dólares anuales para apuntalar su devastada economía. Brasil, principal inversor del proyecto Zona de Desarrollo del Mariel, un megapuerto que pretendía impulsar una especie de zona franca en el Caribe, cambió radicalmente su postura política. Y el grupo inversionista ha retirado, debido a numerosas acusaciones, su participación. ¿Quién asumiría la financiación? La Habana busca desesperadamente al nuevo inversionista. Músicos, personalidades políticas y celebridades han visitado la isla. La diosa durmiente parada en el tiempo parece estar de moda, pero llegan y se van, y el cubano de a pie está en la otra acera esperando que su día a día mejore y no ve la luz al final del túnel. Ante la desesperanza, opta por escapar de la isla, como una solución a la inoperancia de un sistema que tras más de medio siglo en el poder no logra echar a flote la maltrecha embarcación. 100.000 de ellos han llegado a Estados Unidos por diferentes vías en los últimos dos años. Muestra más que evidente que no confían en las cacareadas promesas. Geopolíticamente, La Habana cerró filas tras la visita de Obama y se alineó al Kremlin. Moscú ha anunciado que revitalizará su política de los 60 en la isla. Pero La Habana hoy, tras la debacle venezolana, necesita dólares. ¿De dónde vengan? Aguantar es la palabra de orden, señor don dinero, es usted bienvenido. Una premisa que hace medio siglo fue criticada. Y como los tiempos cambian, cambió el simbolismo. Tras la muerte del gobernante cubano, la pregunta está en el tintero. ¿Cambiaría Cuba sin la presencia de su líder? De seguro, la mayor de las antillas estará este 2017 en el vértice noticioso. Luis Guardia, Martín Noticias.